Arco que da espaldas al Cerro, arco que da espaldas a la calle Carlos de la Viga Tomando como referencia el Estadio Centenario del ángulo formado por las tribunas Olímpica de Amsterdam Tomando como referencia el campeón del siglo del ángulo formado por las tribunas Damiani y Washington Catalgi Hay corner que va a tomar Peñarol, que no está jugando mejor que Liverpool E intenta en esta jugada, mediante cabezazo, el gol de apertura Partido clave por la Copa de Guaya, octava fecha, levanta Sebastián Rodríguez Otra vez no, no le pega bien, va al primer paro, pega la saga Repito que lo dio, cansó a Sebastián Rodríguez, peinó la pelota a Ra, se la pasa a los contrarios Salió furioso con la pelota a Napoli junto al otro atacante Avanza periodosamente, pide la pelota a Martirena Ahí tiene el tanto, viene, ¡gol! ¡Deníbol, Paul! Nació el contragolpe, entró el atacante Medina Que no había respondido a las grandes expectativas Arrojó de izquierda Bueno, ya habíamos anunciado junto a Carlos Maracán Imagino que Finossi pensaba lo mismo Que Peñarol ya no dominaba tanto como el desarrollo Del primer tiempo, dejó pasar la pelota a Medina Se cruzó toda la cancha a Martirena Con un toque sutil, como habíamos narrado A tiempo real, anotando al futbolista Martirena El tanto, la apertura transcurre exactamente 20 minutos de comenzado El segundo tiempo, se quedaron los agueros Salió Tío Cardoso, cacheteó de zurda a Martirena Gol largamente festejado Acá por los sectores oficiales Repito, la pelota en semiglobo Arriba Tío Cardoso Corría el botija mansilla No pudo evitar que penetrara Pasó a ganar Liverpool Campanazo por el campeonato peruano Un córner a favor de Peñarol En el área de Liverpool Termina con el gol del equipo de la cuchilla Un contragolpe notable Lucas Lemus corrió toda la cancha Nadie lo alcanzó, nadie lo cortó Y el pase filtrado por una definición exquisita De Martirena para poner la ventaja En un partido que se había entreverado En un partido que estaba entrecortado Donde Liverpool había nivelado Donde Peñarol no llegaba El ingreso de Napoli Al elenco de Bava Le dio más dominio del balón No pesaban mansilla y Roland Y el partido ahora lo pasa A ganar el negre azul En aprieto ser líder del campeonato Por ahora la cuchilla cortagrueso Se está quedando con el invicto del Mirasol Habitat Hacemos la vida Más fácil Bueno no autoriza todavía el juez que se mueva